Dictas de viaje, quienes de alguna manera han propuesto una iniciativa realmente que rompe un poco los estándares y los moldes tradicionales, vienen cosechando elogios en cada uno de los lugares que se presentan, pero ahora se abren las puertas. Dejar San Carlos e ir por otros lados. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas tardes, todavía no lo podemos creer. Estamos más que felices. Bueno, sí, fuimos invitados por Abriendo Juego, que es una ONG de la Ciudad de Santa Fe. Entonces, ellos comenzaron, por lo que tengo entendido, como un grupo, es un grupo de profesores de educación física, que bueno, que la idea era no perder el juego tanto en niños como en adultos, porque se ve que se está perdiendo y que se juega cada vez menos. Y bueno, empezaron con algo chiquito, que creo que es el primer encuentro de Abriendo Juegos en Santa Fe, creo que tuvieron más de mil personas, mil quinientos, y ahora ellos lo hacen cada dos años, y ahora sería la segunda vez que va a ser en Santa Fe, en La Redonda. Y bueno, se enteraron de la locura que tiene cuentistas de viaje, y bueno, y nos invitaron a participar. Por supuesto que antes que decir un sí, se habló en grupo, y el grupo, bueno, súper feliz. Así que este jueves vamos a estar presentes en una parte de lo que son los Juegos Lúdicos, de 18 horas a 20 y 30. Y están invitados. Sí, están invitados. Cuéntenos un poco justamente cómo es la dinámica de cuentistas de viaje, cómo preparan, por ejemplo, esta presentación del jueves, porque ustedes ya vienen trabajando, pero bueno, ahora obviamente se le abrieron más puertas, ¿no?, como esta acá que estamos contando. Claro, nosotros nos entusiasmó porque en realidad tenemos casi los mismos objetivos que, si bien en distintas disciplinas tenemos los mismos objetivos que ellos, de esta ONG, que ellos quieren recuperar el juego y sacarlos de las pantallas a los chicos, y nosotros también queremos recuperar la lectura y el libro y sacarlo también de la pantalla a los chicos. Así que con eso nos sentimos muy identificados. Y bueno, ellos se enteraron de... porque una participante de la ONG, una fundadora de la ONG, es de acá de San Carlos, y bueno, sabía... es una ex-alumna mía. Entonces ella sabía que, bueno, que yo participaba de cuentistas de viaje, también de Paya Médico y eso. Y entonces me dijo, bueno, ¿qué les parece si ustedes quieren participar? Bueno, digo yo, encantadicia, porque yo a donde me llamen voy. Y entonces, como no era una decisión mía, lo primero lo presenté en el grupo de cuentistas. Si ellas estaban que consentían... bueno, más vale que teníamos que preguntar, teníamos que tener el consentimiento de la comisión de la biblioteca. Bueno, ellas no tuvieron ningún problema tampoco, así que bueno, allá vamos. Y bueno, esto es... ahí participa. Esto se hizo tan grande que es latinoamericano. Hay gente mexicana, hay bolivianos, chilenos, uruguayos, paraguayos. Y bueno, hay gente que va a disertar, también hay talleres. Y a lo que a nosotros nos corresponde es el día jueves, en lo que se llama recorrido lúdico. Y hay instituciones que tienen un dispositivo, o sea, un lugar, un espacio, como el que va a ser de cuantistas, y otros que tienen, que es abierto. Digamos, primero los payas no vamos a ir con un dispositivo, sino que vamos a recorrer libremente. Así que bueno, llevamos un montón de cosas. Ideas tenemos miles, pero es un recorrido de dos horas, donde la gente va a entrar a todos los invitados. Esto no es libre, es con invitación, quiero aclarar. Esto es voluntario, es ad honorem. Nadie, ni siquiera los disertantes, cobran absolutamente ni un peso. Y bueno, solamente los invitados podemos concurrir. Y lo único que, por ejemplo, se pide una colaboración voluntaria, porque a esta gente que viene de afuera, obviamente, necesitan estadía y comer. Y si encima del pasaje y todo lo demás que se está... Bueno, por eso es una colaboración voluntaria, pero nada más que eso. Que si tenés bien y si no, bueno, qué va a ser. Si no hay, no hay. Pero bueno, nosotros somos chachísimos. Bueno, y después el dispositivo, bueno, es este... Tenemos programado, bueno, aparte de adornarlo con colores y cosas, tenemos, qué sé yo, banderines, proyector. Proyector. La idea es mostrar un poco lo que es cuentista de viaje, cómo surgió. Y cada grupo de cuentista, porque vieron que tenemos el grupo, bueno, de los más chiquitos, de los adolescentes y de los abuelos, preparó algo, digamos, para presentar ese día. Bien. Ustedes ya llevan recorridos escuelas, jardines, instituciones, geriátricos. ¿Qué es lo que más les sorprende que reciben como contrapartida a este gesto de amor, este gesto de volver, no sé, a la lectura? ¿Qué es lo que más les sorprende después de cada actuación o después de cada presentación? Mirá, a mí lo que más me gusta, porque yo soy del grupo que pertenece a los adolescentes, es justamente eso, que los adolescentes nos reciban tan bien, con tanto respeto, que nos sigan el hilo, que les guste escucharnos, que ya para eso es un desafío cumplido. Para mí, creo que para el grupo de adolescentes. Es maravilloso, es satisfacción, es hacer lo que hacemos que nos gusta y encima recibimos una devolución buenísima de parte de los chicos. Muy bien. Sí. Bueno, ¿cuántos son los que van a viajar el jueves? Bueno, del grupo somos ocho personas las que vamos a estar participando. Para nosotros es un gran desafío. Lo que transmitimos al grupo es que ellos tienen que disfrutar lo que vamos a hacer, porque ese disfrutar es lo que transmitimos a los demás. Así que bueno, después la vuelta le contamos. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video